Sin duda, os trajo a devoción a este templo. Ayudadme a laurear a esta esposa del verbo y mártir de Jesucristo, a Orosia, honor de este pueblo. Para esto he dispuesto un dance, donde en la plaza y en el templo, en todo sea alabada esta esposa del Dios mío. Y viendo que estáis tan serios, mi dulce voz escuchando, o no he de ser yo quien soy, o ser de rey de un rato. Principiará un repatán, no sorfís dos cordigas, pues, y algún buster y charlatán, y le gusta de empinar a bota. ¡Señor! Comienzo y comienzo por beber, también os han cumplido bien. Luego dejaré la bota, hasta la bota no la dejo, y bailaré y danza y daré saltos al cielo, porque a la Divina Rosa es tanto lo que la quiero, que por ella daré mi alma, mis cravos y mis borregos, mis carneos y mis orejas, y hasta la bota que tengo. ¡Viva la Divina Rosa! ¡Bien! ¡Por qué, Reike! ¡Un autógrafo! ¿Quién la ha enseñado de modo? ¡Cuida una agarrotada! ¡Ya bebe segunda vez! ¡Cuánto va a que se emborracha! Y... ¿donde bien están astragados? Aquí llegó, señor mío. Los dos nos divertiremos. Cansado y rendido tengo de cruzar montes y cerros. ¿Y cuál les ha ganado? Y sí, Dios mío rebañó. Solo les faltan orcen cerros. Y aunque corderos los llaman, no ese es el nombre propio para ellos. Pues, para ser mardanos, a ninguno le falta un pelo. Ahora os los presentaré. Que escuchen bien astragalas. Pero, tocar o chuflo chuflar, que bailaremos contentos. Este zagal, lle pastor. Lle, o que nos cudía apestina. No más la encano verano. Y después, to'l año bolina. Un cerrao con buen cencero. Y en medio, una abadina. Y esa, y a suya mayata, en el centro de la villa. ¿Cuando ganaba? ¿Cuando ganaba? ¿Cuando ganaba calora? En as horas do mediodía. O vacío se les manda. Y o mocé se espacencia. Se esbolustran y esberrecán. Os tabanos las entienden. Solo faltan as modorras, que chemecan. Bien se vale, docletao. Si bel se gallu borrega. Na gorgas está la pizza. Se le moja poco ropaje. Pues... Solo tienen cubiertos. Os elementos colgantes de una miaja os entran. Ya puedes tener buen cudiao. No te lleves mal espanto. Si se te marezo ganao, combe el señal de adelanto. Si te paga el heledero, algo pinza y cortejante. El que tiene o mal de amor erdicios, que no juran a los dos. El hijata mujer se corta. Pues se te taca pieza del día. Y mira bien lo que fas, antes de meteras dos cabezas en lo mismo cabezal. Si estás enamorado, mucho peor estarás mediastramente casado. A que os presiento, señores, a un mesaché europeo. Cuando con a matracada Europa no nos paraban de incensiar, se le metió una mollera que el da Europa iba adentra. Aunque había buena nevada, la Europa cogió el tren a estación. Y así náas de una clucada, no sarañón se esperto. Pero como nuestros gilipaltes, algo patos pa' iquestan. Al ser o tren de Canfrán, ta Europa no lo ejan entrar. Así que aunque no ferrocarril, ta Europa no lo dejaron ir. Este moce sí que entró. Este moce entró a golpe de calcetín. Ahora... Este zagao se crió mal en cuya estraú poca cosa en veleco y agorrelleu. El judicio lo dejó medio admirriau. Pero después le entregó azufa y pa faltase mayafil postrengú y rimoga como si fuese un coche. No es así. El chile tal y o porrón. Os entorce su devoción. Dios quiera que no reviente bella noche y de un torso. Aunque se consiga el rinchao como pede fuerte y que echa claro que ahora dios el río médico y domoticario. ¡Bueno! Este moce, siquiera heredero, pero le fijaban algo a las moscas. Y como no quereba quedarse soltero, le vendió la casa en inglés y los campos los dejó para yermos. El turismo era la moda y aunque empezó de torero, luego amaneció en Zaragoza en un hotel de portero. Se lió con una negra, escoba y friega sin parar o que Arzoyes no quereba sacarte. A la hora de comer, sirve cutio cutio el consomé y si es preciso, le hace el friegas al mesmísimo Mohamed. Este moce es guiago mohino, pa' ahí que encuentras mozarritas, si no, ya vegetariano. Aunque le agrada dar un garbeo por irse al feriar de plan, no dejar al inflase soltero o colatra el percal. Mira bien como dejas pasar al sanzón, no fatia, que mientras boties por las pinganetas tira bien, pero ojo como en prendas a pichate por las alparratas. Este moce y estudiado, noche y día con los libros, como va pa' diputa, oye bien o que te decimos. Ayúdanos a endrezar tanto lugar a Mortau, si no lle pal 92, que si pal 93. Pero que pronto aquí estén, por tal día como hoy, os romeros da guarguera y os pueblos dos sobre puerto, con a suya cruz y bandera. Y aunque lle mucho que fer, Santa Orocia nos asista, pa' entre tos engrandecer esta que lle a suya fiesta. Yo diré la venida de Orocia, desde Bohemia hasta estas montañas. De Bohemia era Orocia y de Egipto natural. Por venir a honrar a España se quedó en Llebra Colonal. En los montes de Llebra vio un labrador sembrar, y le dijo, labrador, buen labrador, me dirá usted lo que siembra, siembra el trigo, mi señora. Orocia, habiendo venido el martirio, le dijo, mañana por la mañana ya pues venía a recoger el trigo. El labrador lo hizo caso y se fue a su casa. Y saltaron los pastores al alba con el rebaño. Y se dieron cuenta de que el trigo estaba perfectamente para cegarlo. Ya fueron a buscar a sus peones y han llegado a tiempo para cogerlo. Yo diré de la persecución de los moros a la divina Orocia. Cuando ya se enzamarraban, vieron pasar a unas gentes que por Orocia preguntaban, ¿Han visto ustedes pasar a una señora con doncellas y criados que la iban acompañando? El día que sembré este campo, me parece que pasaron. Manda al rey formar sus tropas y dijo, vamos al alto. Allí la descubriremos por donde se haya ocultado. Hasta la divina Orocia se escondió en una frondosa cueva para convertirse en santa y para que nadie la viera. Hasta las propias arañas bajaron a defenderla, le hicieron un enrejado y allí quedó desierta. Yo diré del martirio de Orocia y sus acompañantes. Mandó al rey formar las tropas, ya iniciaron la escada, ya llegaron a las cumbres, pronto vieron donde estaba. El rey moro con su espada sacó el enrejado fuera, salió la joya preciosa y la santa quedó suspensa. El rey moro con descaro le dijo a Orocia cara a cara, yo te perdono la muerte si conmigo eres casada. Y Orocia con desaire contestó al moro, cien mil veces quiero ser cien mil veces degollada antes que con el rey moro... Hay de ser yo casada. Entonces aquel salvaje lleno de cólera y rabia a la humilde Santa Orocia lastimosos golpes daba. Mataron a sus hermanos Cornelio y Santa Bárbara, el rey moro y su escolta por ver si palabra daba. Ya le cortaron los pechos con aquella horrible espada, ya le cortaron la cabeza por tres veces espadada. La dejaron en el monte, las fieras se la tragaban y en ese monte tan grande solo un pastor habitaba. Bajó del cielo un ángel y se llevó a aquella alma. No me dio el hallazgo por el pastor de los restos de Orocia. Y el ángel le dijo al pastor, tendrás que bajar a Llebra, también tendrás que ir a Jaca. Pero el pastor se excusaba, mi ganado no ha bebido y en este monte no hay agua. Yo te abrevaré el ganado y no te faltará de nada. Levántalos a pastor y de esta no sale nada. Levántalos a pastor y salió una fuente de sangre. Levántalos a pastor y salió una fuente de agua. Ya coge el pastor a Santa Orocia en el zurrón encerrada. Deja la cabeza en Llebra y el cuerpo lleva a la Oaxaca. Coges camino del puente por la valle estrecha Aguasa. Yo diré del traslado de los restos a Llebra y a Jaca. Las campanas de las torres por los pueblos que pasaba al ver tan grande milagro por sí solas se bandeaban. En el portal de las monjas a la santa esperaban cabildo y ayuntamiento y a cantar sus alabanzas. Desde ahí hasta la catedral ya fueron en procesión y a la izquierda del sagrario colocaron el zurrón. Y el 25 de junio su fiesta se celebraba y a las 12 del día todo su cuerpo se enseñaba. Y Orosia palabra daba con los ángeles. Amén. ¡Que os paise, oyentes míos! ¡Que vida tan milagrosa! ¡Que inocencia! ¡Que virtudes! ¡Y que muerte tan dichosa! Los ángeles desde el cielo le bajaron la corona y en la palma la subieron ellos mismos a la gloria. En las malignas tronadas nos defiende de la piedra, de las grandes avenidas, de los rayos y centellas. En los partos peligrosos es una gran medianera y por ella conseguimos el beneficio del agua. Ella cura endemoniados, ella al enfermo sana, ella asiste al afligido y al que con fervor la llama. Y en fin, santa mía, comenzaré a despedirme por este templo sagrado, por esa fuente deliciosa y por este florido prado. Adiós a la Cueva de Orosia. Adiós a la iglesia, que fue teatro de su martirio y de sus reliquias descanso. Adiós al señor rector, caballero muy honrado, y al señor predicador, panejerista famado. Adiós al señor alcalde y demás del ayuntamiento. Adiós a todos los devotos que habéis venido a este puerto. Gracias por vuestra atención. Yo de todos me despido. Dios nos dé gloria eterna por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.